El informe que yo tengo en general de la Comisión Federal de Electricidad es que hay mucho cuidado en adquisiciones, en compras, han habido ahorros importantísimos. Ayer estuvimos en una central eléctrica en Manzanillo y sólo en adquisición de gas para la generación de energía eléctrica. Este año han habido ahorros de 180 millones de dólares, sólo en esa central. Y en general la Comisión Federal de Electricidad está siendo manejada con eficiencia y con honestidad.